¡Alegría controlada! Así definen seguidores de Óscar Iván Zuluaga en Antioquia el primer lugar en primera vuelta del candidato por el Centro Democrático. Sus compartidarios saben que necesitan coaliciones para la segunda vuelta. Veo muy buen ambiente para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Veo que todos estos grupos se nos van a unir, que vamos a sacar este proyecto adelante y que sobre todo, ese voto en blanco, ese voto indeciso, nos va a acompañar. Estos candidatos que también son candidatos de propuestas, estoy convencida por lo que vimos en los debates, que quieren contribuir a la paz, todos quieren contribuir a la paz, pero una paz se construye cuando hay más empleo, cuando hay más seguridad, cuando hay más oportunidades. Para los zuluaguistas, el primer lugar en primera vuelta significa un respaldo importante al uribismo y a las propuestas en temas como seguridad y educación. Eso no significa que ya hayamos ganado, no, por el contrario, esto nos motiva a comenzar el trabajo nuevamente desde este primer momento para lograr el próximo 15 de junio ganar en segunda vuelta. Pero eso no quiere decir que podamos lanzar las campanas al aire, falta una segunda etapa y necesitamos es redoblar los esfuerzos, explicar muy bien el programa de gobierno de Óscar Iván Zuluaga, que es muy distinto al del candidato presidente. En el Centro Democrático están convencidos que los primeros en llegar a la campaña serán los conservadores de Marta Lucía Ramírez.